Música Bogotá, Guajira, Cesar y Santander han sido protagonistas nuestros hombres y mujeres gaula quienes gracias a la denuncia ciudadana y la oportuna reacción se logró el resto de 6 ciudadanos que habrían sido secuestrados en estas ciudades. En los operativos de rescate las víctimas regresan al seno de su familia sanos y salvos y se logran las 12 personas quienes serían los responsables de estos secuestros. En rueda de prensa el director del gaula de la policía entregó un balance operacional en lo transcurrido del 2023 donde se dio a conocer importante material de rescate, facturas e investigación adelantadas para la prevención del secuestro y la extorsión. Seguiremos actuando contundentes contra el delito. Ah, comandante, ¿cómo está? ¿Cómo está, comandante? Pues hasta los momentos pues se está respirando todavía. Bueno, sí, señor. Cuénteme. Pues que nosotros pues, usted sabe pues que nosotros somos los que tenemos al señor Javier en su detención. Pues, mire, pues no sé, no sé, pues le estoy marcando para decirle, no sé pues si ustedes están interesados. Si están interesados pues que el señor Javier pues regrese con su comida o pues si no, pues nosotros acá decidimos ¿qué hacemos con él o lo desaparecemos? Ustedes no dicen pues si están interesados. No, comandante, con mucho gusto yo hago la negociación, comandante, pero por favor, de verdad no le vayan a hacer nada. Se lo suplico. Él le voy a enviar una prueba de supervivencia para que lo vea y pues él le manda salud y todo eso ahí. Ya se lo voy a enviar para que usted la vea. ¿Oye? Sí, señor. Gracias. Saludando a todos, a mi papá y a mi mamá, le mando un abrazo. Los extraño mucho, me hace mucha falta. Ayúdenme a salir de ti, por favor, ya yo no doy más. Yo no aguanto más, yo quiero que me saques, por favor. Ayúdenme, te lo ruego, por favor. Ayúdenme, sí. Ayúdenme a salir de ti, ya. Yo quiero regresar a mi casa. Un abrazo, los quiero. Soy el secretario del Interior de la Gobernación de Sucre. Esta noche me encuentro acompañado por el gaula militar del Departamento de Sucre, el gaula oficial del Departamento de Sucre, mi mayor Arisa y mi capitán Ferrucho, quienes son sus comandantes. Queríamos hacerle la invitación a todos los sufreños a que no paguen, a que denuncien, a que marquen a las líneas 147 y 165 de los gaulas, que no caigan en la trampa de aquellos que los quieren intimidar de manera telefónica en muchas ocasiones. Que llamen a nuestros gaulas, se cercioren y ellos van a acompañarlos en todo el proceso. Confíen plenamente en el gaula militar y en el gaula policial de nuestro Departamento de Sucre. Gracias. 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 Gracias.